La presidenta continuó hoy con su agenda de actividades en la residencia presidencial donde recibió a miembros del gabinete, entre ellos a los ministros de planificación y de economía y al presidente de YPF. Con goles de Guerreiro en la última jugada del partido, el seleccionado argentino cayó ante Portugal por 1 a 0 en un partido amistoso que se disputó en el Old Trafford de Manchester. El Congreso Español aprobó el reconocimiento del Estado Palestino en una moción no vinculante propuesta por los socialistas que insta al gobierno a tomar este paso histórico con el que se pretende impulsar las negociaciones de paz. Comenzó la cuenta regresiva para el recital del Indio Solari en Mendoza. Los fundamentalistas del aire acondicionado ya empezaron los ensayos para el recital del próximo 13 de diciembre. Gallardo aseguró que tenían ganas de volver a enfrentar a Boca y afirmó que solo piensa en ganar mientras que Orión sostuvo que más allá de tratar de que no nos hagan goles, también lo importante es ganar para ir con dos resultados posibles al desquite.